Los frecuentes aumentos en los precios de los combustibles son resultado del incremento aplicado por Pemex a los expendedores y aunque ciertamente no existe ya un precio controlado, los márgenes de utilidad para los empresarios del ramo son los mismos, aseguró Carlos Pérez Díaz, gerente de una gasolinera local. Así lo indicó. Sí, es cierto que hoy en día un precio controlado como antes ha estado de combustible y ya no existe. Sin embargo, el margen de utilidad que siempre ha tenido combustible ha sido siempre el mismo. Lógicamente que si se ha generado un incremento en los precios es porque ha tenido un incremento también en la compra de productos. Sostuvo tan solo en los últimos dos meses. Pemex aplicó incrementos hasta por un peso con 60 centavos en la gasolina premium. 60 centavos para el diésel y 35 centavos para la gasolina magna. En los últimos dos meses hemos tenido un incremento de la magna como 35 centavos, pero la que ha tenido un incremento en la premia en el caso dio casi 1.60 centavos por litro. Si comparamos el precio de hace dos meses con el precio actual. Subrayó a los empresarios del ramo no les conviene encarecer el carburante, pues de inmediato pulsan una disminución en sus ventas. Cuentas, si de otra manera te perjudica porque al final de cuentas el consumo viene a la baja. Hemos tenido un porcentaje con un 20 o 25 por ciento. En esa venta nada ha disminuido. Hace ocho meses el presidente López Obrador garantizaba que no habrían más incrementos a los combustibles, sin importar lo que ocurriera, pero en las últimas semanas el precio se ha estado aumentando de manera recurrente. Hacer durante un día este.